Busco elementos de los personajes que pueda usar, como el cabello, el corte de pelo, color de la piel, color de los ojos. Tú pones un 50% y lo demás lo hacen los actores. Una gran profesional como lo es Mari Duarte, que es una gran caracterizadora, que tiene años en el medio, que conoce su oficio y creo que es un talento para exportar un gran potencial. O sea, Alexander es un niño muy lindo, muy sencillo y su trabajo de actuación es maravilloso. Él llegaba haciendo bromas y eso y cuando lo maquillaba que le ponía el bigote, se transformaba en Zamora. O sea, a partir de que le ponía el bigote. Para mí, escúcheme bien, la única estrategia es el triunfo.